Bienvenido, bienvenida, ¿cómo está? Muy buenas noches en este domingo en que estamos retomando esta serie de programas que se denomina Encuentro con Candidatos al Gobierno del Estado dentro de este programa Cambios. Hoy quiero darle la bienvenida a Gerardo Sánchez García, quien es el aspirante del PRI al Gobierno del Estado de Guanajuato. Candidato, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches, Miguel Ángel, muchas gracias por invitarnos. Gracias, gracias a Sofía Negrete, doctor José Ángel Coro, muchísimas gracias, Juan Miguel Alcántara, David Herreras y Andrés Amiga, muchas gracias por acompañarnos. Y abrir esta serie de preguntas, candidato, con un tema que nos preocupa sobremanera, que es el tema de la seguridad y preguntarle precisamente sobre estas propuestas que tiene usted para el tema de seguridad y cuál es su perspectiva de lo que está sucediendo en este momento en el Estado de Guanajuato. De ahí, bueno, pues abro la oportunidad para las preguntas de todos nuestros panelistas. Candidato, adelante. Buenas noches. Sí, lo primero que tenemos que hacer es garantizar la seguridad para todas las familias de Guanajuato. Y el problema más sentido, más agudo a lo largo y ancho del Estado, que la sociedad ha estado de manera reiterada diciendo, cuando llegas y le preguntas, ¿en qué le puedo servir? ¿Qué le preocupa? Lo primero que te contestan, seguridad. Es decir, y en todos los sectores de la sociedad, el problema con los empresarios, con los locatarios, con los transcentes, con los ciudadanos comunes y corrientes, eso es lo que les preocupa. Entonces, sin duda alguna que se requiere replantear la estrategia de seguridad. No hay una estrategia de seguridad en este gobierno de acción nacional y en consecuencia tiene que tomarse el toro por los cuernos, tiene que resolverse y nosotros traemos un planteamiento en el sentido de que haya más sociedad civil responsable y menos gobierno. De ahí que si el Secretario de Seguridad Pública no ha dado resultados, nosotros pensamos que debe desaparecer la Secretaría de Seguridad Pública y tiene que hacerse un comisionado estatal de seguridad pública que sea acompañado de un órgano colegiado ciudadano en donde se conforme con especialistas y con representantes de los sectores de la sociedad y que quien vaya a ser el comisionado estatal sea un agente calificada, que sea sancionada por la ciudadanía y que de ahí surja la propuesta para que se presente al Congreso del Estado y que el Congreso del Estado, no con mayoría relativa, sino con dos terceras partes, mayoría calificada, se ha nombrado el Comisionado Estatal de Seguridad Pública. Candidato, de acuerdo a su visión, ¿cuáles son los factores predominantes que han originado este problema de inseguridad en nuestro Estado que antes jamás lo habíamos vivido? ¿Es cuestión de más policías? ¿Es cuestión de acciones preventivas? ¿Es cuestión de decisiones de los mandos superiores? ¿Cuáles han sido realmente las causas para que nos encontremos en esta situación que todos lamentamos que Guanajuato ya sea catalogado como uno de los estados más peligrosos del país? ¿Eso nos duele? Porque eso jamás lo habíamos oído. Creo yo, doctor, que es un mal de todo y que tiene que replantearse y que tiene que resolverse. Entonces, tenemos que ver, desde luego, la falta de oportunidades. Hay mucha gente que no está ahí por gusto, sino simplemente porque no tiene una expectativa. A lo mejor no le hemos brindado una fuente de empleo. O tenemos otro contraste. Sencillamente, hay quienes viven en condiciones de pobreza y pobreza extrema. ¿Sus ilusiones o sus desesperanzas son frácticamente limitadas? La otra, ¿qué oportunidades de educación tienen? Y también, ¿qué es lo que está haciendo el Estado en materia de seguridad y los municipios? Si es a voluntad propia el mando único o la policía tradicional. Y si los mismos policías hoy están 72 por 72, entonces en cualquier emergencia no pueden actuar. O muchas veces los encuentran no dormidos. Y tenemos que ver cómo profesionalizamos a los policías, cómo les damos prestaciones, cómo les damos mayor seguridad para que tengan identidad y sentido de pertenencia. Y que los policías sean, como antes, aliados de la sociedad. Antes se sentía uno en peligro y veía a un policía y decía, ¡ay, qué bueno que ahí viene un policía! Ahora vemos a un policía, más bien le correremos. Entonces, creo que sí se tienen que resolver, se tienen que analizar de fondo las causas que están originando el problema de la inseguridad. Pero ante todo, creo que en esta administración no hay una estrategia de seguridad pública en el Estado. Bueno, a mí me parece que la idea de un comisionado estatal de seguridad, como lo estás planteando, candidato, implica que te estás lavando las manos en el tema de seguridad. Porque si va a ser un comisionado que surge de la sociedad civil, como tú dices, que lo va a aprobar la mayoría calificada del Congreso, pues a la hora de exigir rendición de cuentas, pues tú puedas decir, es un comisionado, no es parte del Ejecutivo estatal, no lo nombró el Ejecutivo, no participó en su designación el Ejecutivo, y pues exíjanle cuentas al comisionado. A mí me parece que esta situación, que ya la hemos escuchado en otros ambientes, y generalmente no ha volado, tiene ese inconveniente que separa al Ejecutivo del Estado de las responsabilidades. Porque por otro lado está en tránsito, como bien sabes, la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General del Estado, y en paralelo tú estás planteando que haya también, como esa Fiscalía Autónoma, que ya no va a depender del Ejecutivo, haya también una comisionado estatal que también tendría condiciones similares. A mí me parece que habría ese riesgo, que el Ejecutivo del Estado simplemente elude sus responsabilidades. Pero me preocupa en el diagnóstico de las causas de la inseguridad, atribuirlos a la pobreza, creo que estamos criminalizando a los pobres, yo no creo que la mayor parte de la delincuencia que opera en Guanajuato sea organizada o sea desorganizada, sea de los pobres de Guanajuato. Hasta donde hemos visto, hay muchos de estos delincuentes que pertenecen a los cárteles que operan en nuestro Estado, y como hemos podido, al revisar tus planteamientos, no hay ninguna referencia ni al tema del huachicoleo en Guanajuato, al robo de hidrocarburos que, de acuerdo a inteligencia militar, cuando entró la brigada de policía militar, dio este primer diagnóstico, esta primera ponderación de explicar el 65% de los delitos en Guanajuato producto de la presencia de estos cárteles nacionales. Y aquí hay entonces una responsabilidad que tampoco está mencionada en tus textos. Tú le atribuyes toda la responsabilidad al gobierno del Estado, que indudablemente es el primer responsable, pero no es el único. Me parece que también hay que ver cuál es la parte de responsabilidad que tiene el gobierno federal, porque de él depende controlar, evitar el robo de hidrocarburos, de él depende combatir a la delincuencia organizada, todos los cárteles de la droga que están operando y se han movilizado hacia Guanajuato. Obviamente de él depende que la Procuraduría General de la República en su delegación funcione y llevamos meses que no ha estado acéfala la delegación. La Policía Federal y la Gendarmería particularmente se aparecen solo cuando es la Feria de León, el Cervantino, algún otro evento más, y no vuelven a aparecerse por Guanajuato. Entonces, mis preguntas serían, candidatos, por un lado, entonces, ¿cuál va a ser la responsabilidad del gobernador, si tú lo eres, si esta ya se la delegaste a un comisionado estatal de seguridad? ¿Qué te quedaría a ti de responsabilidad en la seguridad? Y segundo, ¿cuál sería tu planteamiento ante la federación para que la federación, con independencia de que gobierne un partido u otro, asuma su tramo de responsabilidad en resolver la inseguridad de Guanajuato? Mira, lo primero es que el hecho de plantear una innovación en la estrategia de seguridad partiendo desde el mismo nombramiento de quien va a ser el responsable de salvaguardar la integridad de todas las familias de Guanajuato, es un método de innovación en donde la sociedad civil responsable está participando, en donde se tienen que analizar perfiles, y donde sencillamente la propuesta sale en función de capacidades y en función de experiencias. Pero tú lo sabes, que la política pública en materia de seguridad se define en el presupuesto del Estado, y ahí tenemos que redireccionar el presupuesto. No es lo mismo gobernar cuando hay plena tranquilidad en la sociedad, a gobernar en un estado de emergencia como el que hoy tenemos, en donde el problema de la inseguridad está desbordado. En consecuencia se tiene que redireccionar el presupuesto para edificar una política pública en materia de seguridad. Y esto va de la mano con equipamiento, con tecnología de punta, con prestaciones sociales, con capacitación, de forma tal que uno, como representante del Poder Ejecutivo, no puede desdignarte. Si bien utilizas otro mecanismo para nombrar al responsable de la conducción política en materia de seguridad, pero también, a la par, va el acompañamiento del presupuesto y de la responsabilidad como titular del Poder Ejecutivo. Por otro lado, en lo que corresponde a delitos de orden federal como es el huachicoleo, que es algo que nos está golpeando de manera abismal, sobre todo porque en 2017 fuimos primer lugar nacional en cuanto al robo de hidrocarburos, ni más ni menos que sobre de 1.800, cerca de 1.900 tomas. En 2017, en 2018, vamos, de acuerdo a las propias estadísticas, tampoco cantan mal las rancheras. En consecuencia, uno como representante del Poder Ejecutivo tiene que exigir la colaboración estrecha del gobierno de la República para romper y combatir estos delitos. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que nos dio origen a que los ductos dejaran de ser y de tener la discrecionalidad? Porque antes, esa información solamente la preservaba el gobierno federal. Hoy, en todas las entidades federativas, la información de los ductos la tienen. Y eso ha hecho que se socialice y que este problema sea creciendo. De forma tal que no puede ser uno indiferente ante un problema tan mayúsculo como es este, que delinque y que desde luego está rompiendo con la convivencia y también con el tejido social. Tenemos que actuar con toda prontitud y tenemos que exigir del gobierno federal el que haya alguna colaboración estrecha. Candidato, yo quisiera preguntarle ¿qué garantiza, si el voto le favorece el primero de julio y usted es el próximo gobernador, ¿qué garantiza que esta innovación, como usted comenta, va a tener resultados? El desaparecer la Secretaría de Seguridad Pública de aquí de Guanajuato y crear esta nueva figura cuando hoy vemos que en la actual administración federal desapareció la Secretaría de Seguridad Pública, se crea un secretario ejecutivo y en esta administración federal que, por cierto, es gobernada por el partido que usted abandera, ya registra mayor número de muertos en comparación a los de la pasada administración que encabezó un panista. ¿Por qué esta fórmula sí va a funcionar en caso de que usted le favoreciera el voto y sea el próximo gobernador? Primero porque tenemos que empoderar una estrategia y para hacerlo, lo primero es la voluntad política del representante del Poder Ejecutivo y por otro lado, tampoco es una decisión unilateral sino se trata de una corresponsabilidad de la sociedad y el gobierno y no quiere decir lavarse las manos sino simplemente de cómo echas mano de la participación y de la opinión de la sociedad pero también que participen en la toma de decisiones por un lado. Por otro lado, por supuesto que voy a actuar con toda firmeza y con toda responsabilidad un asunto tan mayúsculo, tan alarmante como es el de la inseguridad en Guanajuato no puede resolverse de la noche a la mañana ni tampoco producto de un café hay que actuar, como yo lo he dicho con los pantalones muy bien puestos con toda la firmeza y se requiere trabajar intensamente y estar en donde se originan los problemas para tomar decisiones de política pública y en todo caso hacer reflexiones colegiadas con el órgano encargado de tomar decisiones y desde luego garantizar la seguridad de las familias de Guanajuato. Bien, nos indican una pausa vamos a regresar después de ella estamos platicando con Gerardo Sánchez García candidato del PRI al gobierno del estado de Guanajuato volvemos con esto